Reviseando Big Lord Bombas En tu zumbido juego No seré La que sufre en silencio La que sigue aguantando Tu ridículo lejos Oh, 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 oh Ahora yo la estuve Ahora yo la estuve Oh, 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 oh Ahora yo la estuve Ahora yo la estuve En tu zumbido 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 Sé que yo no te merezco y que me equivoque Te avisaste y no te escuché Sé que no he sido un santo No te prometí Te juro que no volveré A mentirte no hay otra vez De pasarte más daño Mírame No me gastes el tiempo No me des otra cosa Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis brazos Ahora yo la estuve 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 Y es que yo sin ti no veo la luz, lo que necesito es tú Ay amor, yo solo te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas, quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Ay amor, yo solo voy Ay amor, yo solo voy Ay amor, yo solo voy